Ya hace más de un año que el jardín no está naciendo nada, el fin de semana hubo pérdida de agua y bueno, quería saber si podían hacer algo porque por los niños que ellos necesitan es un jardín. No están trabajando, está parte del techo caído y bueno, quedan todas así, nadie fue y bueno, peleo más como vecino, como es portero del jardín, mis hijas también fueron al jardín y bueno, me gustaría que alguien pueda hacer algo por ese jardín porque es una lástima, una tristeza cuando ese jardín lo pasta hasta largo. Yo fui a una reunión en el jardín como tía, porque tengo mis sueños en el jardín, y la estudiadora charló con el tema que se hicieron otra, pero no hubo nunca respuesta, le dijeron que sí, que sí, pero nunca fueron al jardín a verlo, los chicos están en la escuela 22, ellos van ahí, pero no hubo respuesta, no hubo respuesta. Es decir que están dando clases, pero en condiciones que no son las adecuadas. Exactamente, pero ellos no, los chicos no van a ese jardín, están siendo a otro jardín, a otra escuela, porque no pueden, están en su jardín, porque este es el jardín de ellos, como ellos cómo están, el techo, hay cosas, el techo está, que se cae, ni siquiera pueden ir a limpiar, porque no se puede. Los niños van a la escuela 22, la parte de la escuela 22, una mitad, ellos agarraron para el jardín, el jardín número 7. Claro, trasladaron a todos los alumnos allí. Exactamente, sí. ¿Cuántos alumnos son más o menos, sabés? No, 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 no sé, pero... Pero tiene todas las alitas, digamos, alitas de 4, de 5... Sí, sí, tienen todas las alitas. Bien. Como 4, 5 salitas, las alitas son.